La gente que hay es encantadora, cuando estás en las llamadas sientes que va a ser un siguiente nivel solo por cómo habla la gente lo que transmiten, pero como he dicho, eso exactamente no es lo que yo estaba buscando no por nada, sino porque yo estoy en un punto ahora mismo en el que estoy buscando otras cosas diferentes a lo que me mueve ahora mismo, pero si tengo que decir algo de Yadosh y resumirlo en una frase es que es una persona admirable, que tiene una disciplina inquebrantable y creo que todos, tú estarás viendo este vídeo, tenemos muchas cosas que aprender de él de hecho me encanta aprender de Yadosh, consumo mucho su contenido y creo que esto es para personas que ya se encuentren en un punto en su vida en que no saben qué hacer no saben cómo mejorar, se sienten estancados, quieren dar un vuelco a su vida quieren mejorar mucho más su autoconcepto, sienten que no tienen amor propio sienten que están estancados, ya sea a nivel físico, mental, espiritual sienten que no se sienten plenos consigo mismos si tú te identificas con esto, eres una persona perfecta para trabajar con él porque te va a ayudar muchísimo, muchísimo ahora, si eres una persona que está muy desarrollada eres una persona que busca más trabajar negocio busca trabajar estructura empresarial busca escalar negocios, busca escalar empresas quieres escalar de facturación de una forma mucho más estructural con equipo, con sistemas Yadosh no te va a ayudar te va a ayudar